Hola chicas hoy les voy a estar mostrando cómo llegar a la plaza central mayoreo el día que yo fui fue el aniversario de la plaza así es que pues me la pasé muy bien y bueno aquí les estoy dejando unos flyers que me dieron ese día aquí estamos a un costado de la catedral en las banquitas y ustedes van a caminar hacia lo que es el museo de templo mayor van a caminar a un costado del museo y van a llegar a estas rejitas que están aquí disculpen las tomas medio borrachitas pero realmente yo no iba con mi celular así totalmente grabando y que todos vieran que estaba grabando traté de ser muy discreta pero pues si salieron las tomas un poco borrachitas pero bueno aquí vamos a caminar a un costado del museo de templo mayor es como un pasaje chiquito esto que te va a sacar directamente a la calle república de argentina que les estaría quedando así como van caminando de frente y este atravesado quedaría la calle donceles nos va a sacar directamente entre donceles y república de argentina aquí como pueden ver sigo caminando entre lo que es el museo del templo mayor de hecho por ahí les hice una toma para que vieran un poquito las ruinas y bueno vamos a seguir caminando caminando hasta salir donde les comenté que es donceles y república de argentina ahí se alcanzan a ver ya las rejitas donde ya vamos a terminar este cruce y aquí estamos saliendo sobre calle donceles que está atravesada y de frente sería república de argentina ustedes se van a cruzar y aquí les estoy grabando hacia atrás ahí es de donde salimos y aquí ya estoy un poquito a mitad de la calle sobre república de argentina y bueno ahí les estoy explicando en el vídeo que no voy a grabar todo el tiempo y simplemente voltee la cámara y seguimos caminando sobre república de argentina de ahí van a contar ustedes lo que son seis calles yo ya no les voy a grabar más simplemente van a contar seis calles van a pasar la primer calle que es donde salimos que es la calle donceles la segunda luis donceles obregón república de venezuela república de colombia república de bolivia y van a llegar a la calle de apartado postal que es donde está la plaza de central mayoreo aquí les pude grabar un poquito más y bueno en su caminar ustedes van a encontrar lo que es la plaza argentina sobre esta calle ustedes pueden encontrar muchas cosas en bisutería de plata aquí venden mucha mucha plata aretes dijes cadenas todo 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 lo que es plata y la verdad es que si hay muy buenos precios antes yo vendía plata y venía aquí van a pasar por la tienda de si bella van a pasar también por la plaza charlie no sé si ustedes la conocen aquí voy a cruzar y adelantito está lo que es la plaza charlie deben de tener mucho cuidado porque incluso a veces las las motos vienen en sentido contrario entonces si si deben de tener cuidado yo prefiero caminar siempre por lo que es este debajo de la banqueta no me voy sobre la banqueta porque a veces hay mucha gente y no se puede caminar es más rápido irte por abajo pero siempre cuidando este pues tener cuidado con los carros y les comento que a veces las motos también vienen en sentido contrario entonces si hay que tener cuidado aquí como pueden ver estoy pasando cerca de lo que es la plaza charlie y en la esquina del lado izquierdo está la plaza del celular y nosotros vamos a dar vuelta aquí donde está la plaza del celular vamos a dar vuelta a mano derecha para llegar a lo que es plaza central mayoreo aquí vamos a dar vuelta disculpen las tomas ahí medio borrachas aquí en su caminar hacia plaza central mayoreo van a ver ustedes muchos puestecitos con lonas rojas venden muchas bolsas casi la mayoría de lo que venden los puestitos son bolsas y la verdad es que tienen muy 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 buenos precios y hay bolsas muy bonitas y muy muy económicas y bueno ahí ya se alcanza a ver la plaza y bueno aquí ya entré a la plaza estoy sobre la primera entrada ahí estoy viendo esas lámparas que estaban de promoción en 70 pesos había de garza, de unicornio, de corazón, una que decía love en 70 pesos la verdad es que había muchas promociones no sé si era porque era el aniversario de la plaza perdón aquí en el primer piso vas a encontrar lo que es el cajero bancario perfumes originales, perfumes de prototipo, electrónicos, bisutería de fantasía bisutería de oro, gorras, sombreros, relojes, juguetes la verdad es que esta plaza también tiene mucha variedad pero son cosas como que más como más de calidad no son tan tan chafas vas a encontrar ropa también y bueno ahí les estoy mostrando nada porque no enfoca el celular pero si encuentras mucha variedad incluso lo que me pude percatar es que esta plaza por dentro se conecta con las otras plazas por fuera no sé si sea igual pero por dentro se conecta con las otras plazas y bueno aquí están las escaleras y bueno las tomas son demasiado borrachas como pueden ver pero bueno traté de hacer lo mejor que pude para ustedes y para todas las chicas que pues me han estado pidiendo ahora sí que el video de esta plaza ahí me acaban de dar el flyer donde me entero que era el aniversario de la plaza realmente yo no sabía que era el aniversario y bueno ahí alcancé a grabar poquito el pastel de hecho en todos los pisos te estaban dando pastel a mí me tocó uno de chocolate que estaba súper rico y bueno aquí vamos a salir vamos a subir aquí donde venden muchos relojes por lo regular en el segundo piso había mucho 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 reloj van a encontrar bolsas, bisutería aquí en esta tienda venden mucha bisutería y muchos relojes miren ahí me acerqué un poquito para que pudieran ver son cositas como con un poquito más de calidad también van a encontrar pelucas, cosméticos, artículos para fiestas bolsas para dama, peluches hay una tienda que es como que muy basada en artículos de Hello Kitty y en esa tienda venden lo que es la marca Wet n Wild venden los cuartetos de las sombras de Wet n Wild y los venden por caja la caja con tres piezas te salen 75 y bueno ahí pueden ir apreciando ustedes lo que ahora sí que lo que pueden encontrar aquí en esta placita tal vez no se ve muy bien pero sí algo, algo alcanzan a ver ahí ese local vende perfumes y pues bueno las voy a dejar con el video para que no se acatarren con mi voz también así es que bueno las dejo con el video yo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí fue donde nos formamos por un cachito de pastel. La verdad es que el pastel estaba súper, súper rico. Tenía como muchas nueces. Y sí, sí estaba muy rico. Y bueno, ahí no estamos, estamos esperando nuestro turno. Bueno, yo no me formé, se formó mi esposo y mi bebé. Y me invitaron de su pastel. Y bueno, esa mancha que se alcanza a ver del lado derecho es del mismo flyer que yo traía. Entonces no me di cuenta que estaba como que tapando ahí la cámara. Pero bueno, una disculpa, chicas. Es que pues, ahora sí que hay quienes sí te dejan grabar y hay quienes no. No, por lo regular los chinitos son los que, los que como que no te dejan grabar. Pero bueno. Aquí encuentran una tienda con muchos lentes a muy buen precio. Y enfrente encuentran una tienda que vende bolsas, carteras. Ahí se alcanza a ver. Y bueno, aquí está este local de mochilas. Ahí tenían preparado otro pastel. Aquí encuentran un local de mochilas. Y para acá abajo, encuentran toda la área de lo que es de sex shop. Sex shop, perdón. Y bueno, yo me bajé, me aventuré. Este, a ver qué había. Es como una islita donde hay como unos 5 o 6 locales que venden puros, puros, puras cosas de sex shop. Y pues bueno, ahí pasé de rapidito porque, pues pasé de rapidito. Pero si ustedes están buscando algo así, pues pueden venir aquí y encuentran muchas, muchas cosas. Y ahí voy de regreso otra vez por donde bajé. Voy a las escaleras. ¡Suscríbete al canal! 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 en lateral se alcanza a ver un poquito aquí hay una tienda de pelucas venden variedad de pelucas y a un ladito de esta tienda encuentran ustedes lo que es la tienda de victoria secret venden perfumes bolsas ropa interior ahí se alcanza a ver un poquito aquí estoy llegando a la tienda de victoria secret y bueno creo que si se alcanza a apreciar un poquito ahí las bolsas los perfumes incluso les comento ropa interior y de la tienda de victoria secret a unos pasos está la tienda que es como que muy inspirada en hello kitty venden muchas 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 cosas solo que no me di cuenta que no se veía ahora sí que se perdieron de muchas cosas después voy a ir voy a tratar de grabarles un poco mejor voy a poner un poco más de atención pero ahí se alcanzan a ver algunos algunos productos tienen muchas muchas cosas de kitty en esta tienda justamente es donde venden las sombras de la marca wet and white te las venden por cajita y la cajita con tres piezas de sombras no me acuerdo si son cuartetos pero te cuesta 75 o sea 33 sombras que aquí en si bella o en el aurrera te cuestan 100 pesos en esta tienda te cuestan 75 y vienen las tres en una cajita y son de diferentes de diferentes tonos aquí vamos a a caminar para para rodear lo que es el segundo piso y vamos a subir y bueno ahí venden relojes ahí es cuando creo que me regreso a la tienda y es donde pregunto por por las sombras solo que no se alcanza a ver bien pero si ahí me las muestra la chica a ver si se alcanza a ver si no pues ya ya ni modo ahora sí que dice mi mayor esfuerzo pero no lo hice también y no no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues bueno chicas, aquí como pueden ver pues ya no se alcanzó a apreciar lo que yo quería que ustedes vieran. Aquí hay un local de peluches importados. Y la verdad es que está súper grande ese local, tienen muchísimos, muchísimos peluches. Aquí ya no se alcanza a apreciar bien todo lo que yo les quería mostrar. Aquí hay una tienda de bolsas. Y bueno ahí se tapa completamente la cámara y pues ya no me percaté de eso. Pero después subimos al último piso que es donde está el área de comida. Vas a encontrar comida china en su mayoría. Y me parece que también tienen sushi. Al final, al final de todo el espacio donde venden comida hay una como fondita. Y bueno chicas, eso fue todo lo que pude grabar. Espero este video te haya ayudado para que puedas llegar a esta plaza. Déjame aquí en los comentarios qué te pareció. Y si gustas que yo te acompañe, mándame un mensajito y nos vamos juntas de compras. Recuerda suscribirte y darle like. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.